... Transformadores de sociedad. Con estas palabras se refiere María Teresa a las personas que, como su hijo José María, tienen síndrome de Down, una discapacidad intelectual sobre la que todavía existen muchas dudas y prejuicios en la sociedad. Tener una persona con síndrome de Down en la familia, yo creo que ahora mismo es un bien, no solamente para nosotros, sino también para la sociedad. Para nosotros nos ha cambiado radicalmente, nos ha dado la vuelta como un cacetín, nos ha sacado la mejor versión que tenía personal de cada uno. Si esto se lanzara al mundo, todo el mundo querría tener una persona con síndrome de Down a su lado, porque nos mejoran, nos mejoran, pero esto te lo digo sin lugar a dudas. No lo dudo ni un medio minuto, nos mejoran, mejoran la sociedad. Pero la vida de José María y su familia da un vuelco cuando con solo cuatro años y después de 20 días en el hospital donde le trataban por lo que creían una infección de hombro, los médicos les dan la peor noticia, el pequeño tiene leucemia. Cuando nos dieron la noticia, se te viene el mundo abajo, porque te dicen, mire usted, con mucho cariño, pero te dicen, usted tiene un hijo con una enfermedad mortal, para que sepas lo que es. Y su vida cambia por completo. Tiene que girar alrededor de José María, uno de los dos tiene que dejar de trabajar. Y qué es lo de menos, claro, como comprenderéis. Pero la vida te cambia por completo. Es como si tuviera un mazazo. O sea, es que a partir de ese momento, los minutos cuentan en negativo. Si no haces nada, van hacia atrás, no hacia adelante. Contar la noticia en casa, donde esperaban los hermanos de José María, el pequeño de los siete, fue uno de los momentos más duros que recuerda María Teresa. Sin embargo, el apoyo y cariño que recibieron fue incondicional. Pues a nuestros hijos nos han dado una súper gran lección. Y la verdad es que nos la siguen dando, porque se han hecho fuertes, han madurado mucho, pero al mismo tiempo, han sabido sacar siempre la parte positiva de cada situación. Porque ahí empezó nuestra lucha, pero luego hemos tenido situaciones cada vez peores. O sea que, hemos ido aprendiendo a hacer cosas cada vez. Aprender que de las situaciones malas son un reto. Y que ese reto hay que ir a por él. O sea, no puedes quedarte hundido en la miseria. Precisamente fue su hija mayor la que a raíz de una recaída del pequeño en la que solo tenían dos opciones, hacerle un trasplante de médula o acudir a paliativos, les animó a abrir la cuenta de Instagram pon un down en tu vida que ya tiene casi 30.000 seguidores. Pero en ese momento pensé, este es el momento, este es el momento. Y lo abrimos para pedir médula para José María, médula para todos. Este era nuestro eslogan. Y nosotros nos lanzamos al mundo así, nos lanzamos al mundo a Instagram así, pensando que íbamos a llegar a mil personas o así. Pero la gente es súper buena. Y entonces empezó a involucrarse mucha gente volcándose, pidiendo médula para José María, médula para todos. Aunque finalmente no fue posible su trasplante de médula, pudo someterse a un tratamiento experimental que ha permitido que hoy, con siete años, José María siga siendo el héroe que ha hecho que muchas otras personas se hayan salvado gracias a esa médula. Solo con que una persona se salve gracias a las donaciones habrá merecido la pena. Solo con que una se salve. Y yo pensaba, es verdad, ¿qué poder? ¿Quién tiene el poder de salvar a una persona? ¿Quién tiene el poder de salvar a una persona? Y a lo mejor José María ha conseguido, a lo mejor esta era la sumisión, que una sola persona, con esas donaciones que había habido, pudiera salvarse. Pues eso ya había merecido la pena todo lo que habíamos hecho.